Tema número 10. Competencias del líder directivo. Nuevamente estamos reunidos en este espacio académico para continuar conversando sobre las competencias del líder académico. Según documento consultado ADP, actualidad de directivos, de la forma más concreta posible, estas son las competencias y habilidades que no puede pasar por alto ningún directivo si quiere que el capital se convierta en clave, cómplice y aliado de su éxito. Fijar el rumbo. Los líderes que marcan claramente los objetivos que hay que alcanzar saben analizar la situación del instituto, enfocar las actividades hacia el futuro y convertir las estrategias planteadas en acciones. Cuando un integrante de la comunidad o un equipo humano no consigue lo propuesto, no sirve de nada culpabilizarse. La solución es analizar si el responsable del equipo ha fijado bien los objetivos y las acciones para alcanzarlos. Demostrar carácter personal. El líder tiene que ser identificado como tal para los miembros de su equipo. Esta identidad del líder se le da su credibilidad. El hecho de que practique con el ejemplo, sea honesto, tenga capacidad de inspirar al grupo y muestre apoyo a los miembros del equipo. Motivar a los miembros del equipo. El líder es capaz de hacer que los seguidores se comprometan y se identifiquen con los objetivos de la empresa. Además, el líder tiene la capacidad para contribuir a que se establezcan relaciones de colaboración en el equipo y a que los seguidores sientan que sus aportaciones repercuten en la consecución de los objetivos. Generar capacidad dentro del Instituto de Educación Superior. El líder tiene que tener capacidad para imprimir valor y hacer mejorar los procesos y actividades que se llevan a cabo en el instituto y en su equipo en particular. Debe poseer visión de futuro para ser capaz de predecir los cambios y adaptar las estructuras de la empresa a estas modificaciones. Por eso, en el entorno empresarial se habla del líder transformador. En el documento consultado, presenta algunas reflexiones relacionadas con las competencias del líder en el diseño de instrumentos de gestión. Menciona que Weinstein, luego de un proceso de discusión de dos años con distintos actores sociales y académicos, presenta las competencias profesionales que deben poseer quienes desempeñan cargos directivos en los establecimientos educativos colombianos. El marco se estructura en torno a cuatro ámbitos, para los cuales se fijan criterios y descriptores. Liderazgo, centrado en el desarrollo profesional y personal del director y del equipo directivo de manera de poder conducir el proyecto educativo e institucional. Gestión curricular, define cómo los directivos deberían asumir la implementación y la evaluación del currículo en el aula si se pretende alcanzar aprendizajes de calidad para todos los alumnos. Gestión de recursos, referido a las prácticas necesarias para que los directivos optimicen el uso de los recursos disponibles en función del proyecto educativo e institucional. Y gestión del clima organizacional y convivencia, releva el rol que debe desempeñar el director y otros directivos, para generar un clima que permita y fomente el logro de los aprendizajes entre los alumnos. A continuación se presentan las competencias propuestas por el Ministerio de Educación Nacional para los líderes directivos docentes. Motivación al logro. La motivación es entendida como una fuerza impulsora que dinamiza el comportamiento del directivo, le impulsa y orienta el logro de objetivos misionales mediante una serie de acciones de diferente naturaleza, profesionales, institucionales, personales, entre otros. En esta vía, la motivación al logro es entendida como la energía cognitiva, emocional y conductual para hacer las cosas tan bien y tan rápidamente como sea posible. Los profesionales de la educación con alta motivación al logro se fijan altos estándares internos de calidad en su actuación, los procuran alcanzar, trabajan independientemente y no buscan necesariamente recompensas externas. En consecuencia, estas personas se desempeñan mejor en situaciones de competencia, aprenden rápidamente, les interesa menos la fama y la fortuna que satisfacer el alto nivel de desempeño que se fijan, tienen una alta autoconfianza, aceptan trabajos de responsabilidad, son resistentes a presiones externas, son enérgicas y superan los obstáculos en el cumplimiento de sus objetivos. Responsabilidad Entendida como una capacidad del directivo docente para valorar y asumir las consecuencias de su comportamiento en los diferentes escenarios de actuación, esta competencia involucra el darse cuenta de su rol y las implicaciones que se derivan de éste, y actuar en estricta coherencia con el mismo en diferentes situaciones dentro de la comunidad educativa. Un directivo con un alto grado de responsabilidad se mostrará atento a sus deberes, cuidadoso con sus obligaciones, esforzado y organizado en su trabajo y reflexivo frente a sus logros, fracasos y dificultades. Competencia de interacción social Actitud cordial En este contexto, la cordialidad es concebida como una actitud relativamente estable para aproximarse y mantener con calidez la comunicación con otras personas, lo cual involucra tanto lo verbal como lo gestual. Esta actitud afecta el nivel de comprensión e identificación de las necesidades de los demás. Un directivo docente cordial actúa con amabilidad, sin prevención frente a los demás, buscando ser empático en las relaciones sociales e interpersonales. En síntesis, la cordialidad es la puerta de entrada a una natural, efectiva y oportuna comunicación y relación entre directivos docentes, con sus equipos de trabajo y con los demás miembros de la comunidad académica, e igualmente con los interlocutores externos a la institución educativa. Competencia de interacción social Orientación hacia la interacción social Todo directivo ejerce su quehacer profesional en un entorno de interacción social, por lo que requiere desarrollar actitudes, valores y habilidades que orienten su conducta hacia logros personales, pedagógicos e institucionales, en la más adecuada, satisfactoria y eficaz manera. Por lo anterior, el directivo docente debe involucrarse estableciendo contacto y promoviendo la ayuda a otras personas, actuando en forma persuasiva y generosa. Este tipo de actitud implica un interés permanente y un involucramiento directo y personal hacia los demás, sean alumnos, colegas y personal externo a la institución. La competencia de interacción de directivos docentes está asociada entonces con apertura hacia las personas, con sensibilidad a las necesidades y las realidades de los demás, con adecuadas formas de comunicación y trato, con intereses al trabajo de interacción social, a la orientación, al apoyo y a la formación de valores sociales. Adaptación al ambiente educativo En términos generales, esta competencia se dirige al afrontamiento adecuado de las rutinas, limitaciones y obstáculos que se presentan en su labor diaria, al desarrollo de una visión positiva del presente y el futuro de su qué hacer para ofrecer un desempeño óptimo y satisfactorio en sus labores de dirección educativa. Esta competencia se evalúa en torno a dos dimensiones, la capacidad de afrontamiento al estrés y la resiliencia. Afrontamiento al estrés Se entiende como los esfuerzos cognitivos y conductuales que utilizan los directivos docentes para el manejo de las demandas internas o externas inherentes a sus labores, los cuales pueden ser adaptativos o desadaptativos, en la medida en que le permiten superar satisfactoriamente y adecuadamente las situaciones demandantes de diferente naturaleza. Resiliencia La resiliencia hace referencia a capacidades del directivo docente para salir exitosamente de situaciones arbitrarias que pueden presentarse en el ejercicio de sus labores profesionales y personales dentro de la institución educativa. Gestión Entendida como la capacidad de generar y poner a operar las condiciones favorables para que el proyecto de la institución tenga lugar y se realice, la gestión directiva se encuentra en cabeza de personas, proyectos y organismos que contribuyan a orientar la institución educativa hacia objetivos propuestos intencionalmente, con sentido de viabilidad, pertinencia y relevancia. Así, los directivos, los órganos de dirección y el proyecto educativo e institucional son los principales instrumentos de la gestión directiva para orientar la institución hacia metas explícitas, tomar decisiones pertinentes para que los recursos y procesos se dirijan a ellas, generar un clima de trabajo colectivo y participativo, donde se delegan responsabilidades y compromisos a las distintas instancias de la institución. Las funciones de los directivos han estado sujetas a cambios en la medida en que han develado la manera indirecta y la incidencia de los directivos sobre el rendimiento académico de los estudiantes y el papel en la construcción de la democracia y la participación de la comunidad educativa. Las funciones asignadas a la dirección se atribuyen fundamentalmente a los diversos objetivos de la normatividad y las leyes, a la dinámica que la acción de los directivos ejerce sobre las instituciones y el sistema mismo. Dichas funciones están establecidas por unos principios que guían sus prácticas. Primero, garantizar que las actividades de los centros educativos se desarrollen de acuerdo con los principios constitucionales y los fines educativos establecidos por las leyes y por la calidad de la enseñanza. Segundo, facilitar el ejercicio de los derechos de los estudiantes, profesores y personal de servicios, así como el cumplimiento de sus deberes correspondientes. Tercero, promover la participación activa de todos los miembros de la comunidad educativa en la gestión, funcionamiento y evaluación del centro. En torno a estos principios se articulan las funciones que pueden asociarse en cuatro ámbitos de acuerdo a las relaciones que se establecen entre estos mismos principios. En el campo administrativo, en el campo pedagógico, con el clima institucional y la convivencia y en su compromiso social y comunitario. Funciones relacionadas con el campo administrativo. Se entiende como el campo que genera las condiciones requeridas para el desarrollo fluido de la gestión académica y directiva. Es a través de esta como se logra que los recursos físicos, materiales, humanos y financieros de la institución se organicen, coordinen y articulen de la manera más eficiente y racional para que puedan generarse los procesos pedagógicos que lleven al desarrollo de los estudiantes. Siguiendo a Sander, estas funciones responden a un modelo de gestión que pretende ubicar a la gestión de las instituciones educativas dentro de los parámetros de eficiencia, transparencia y efectividad, puesto que, a pesar de que no debe subestimarse la calidad del proceso técnico y de los procedimientos administrativos, es necesario insistir en que la razón de ser de la estructura organizativa y de los procesos administrativos de las instituciones educativas y universidades es su misión política y cultural y su objetivo pedagógico. Sin embargo, muchas veces, el proceso administrativo para alcanzarlos es un factor crítico. Si el proceso administrativo falla en términos de eficiencia, transparencia y efectividad, también fallan los elementos mencionados, así como los servicios y los resultados. Por lo tanto, los procesos administrativos, los procesos técnicos y la misión de las instituciones educativas deben ser concebidos como componentes estrechamente articulados de un paradigma comprensivo de gestión para mejorar la calidad de la educación para todos. Las funciones relacionadas con el campo pedagógico El directivo da orientación y unidad al trabajo docente, realiza en acuerdo con el profesorado la promoción y clasificación de los estudiantes, analiza en conjunto con los docentes el problema de la enseñanza, da cuenta de los trabajos y resultados para propiciar las mejoras para la enseñanza, las funciones relacionadas con el clima institucional y la convivencia. Coronel indica que las direcciones tienen que enfrentar los dilemas surgidos entre las formas de control y las de integración. La apertura de espacios democráticos tiene que formar parte de sus agendas, pero las contradicciones y problemas persisten y trabajar desde la dirección se convierte en una odisea. El análisis muestra que en el fondo de la nueva cultura de la gestión no está orientado a la igualdad, sino al mantenimiento de las estructuras de poder. Lo clave está en el modo y la forma en que tome cuerpo un proceso de liderazgo y su desarrollo en los centros educativos. Inmedgard plantea que la amplitud y el grado de éxito o eficacia de un director radican en su conocimiento y capacitación para las relaciones interpersonales. El trabajo con grupos y el manejo de la dinámica social dentro y en el entorno de la organización. El director de una organización de aprendizaje debe desarrollar y usar habilidades interpersonales y sociales eficaces en el trabajo con todos. El director de una organización de aprendizaje debe desarrollar y usar efectivamente las habilidades necesarias para trabajar con variedad de grupos de diversos tipos y tamaños en tareas o problemas de diversa índole por el bien de la organización, de sus aprendices y de la sociedad. La consecución del desarrollo de los miembros, así como la extensión y el realce de la cooperación en los problemas y el trabajo de una organización son factores decisivos para la eficacia y el éxito de su director. Los directores de organizaciones educativas deberían ser conscientes de que el cómo se comportan, sus valores, su ética, su carácter y por otro lado el cómo trabajan con los demás es esencial. Estas características favorecen una cultura de calidad en la medida que los proyectos institucionales involucran personas con características diversas, quienes en sus interacciones crean ambientes con relaciones afectivas y profesionales. Las funciones relacionadas con el compromiso social. En palabras de Gairín, la misión principal de los centros educativos ha de ser la de contribuir a la mejora de la sociedad a través de la formación de ciudadanos libres, críticos y responsables. También del conocimiento de las especiales características que les configuran como organizaciones que hacen diferencia a la ambigüedad de metas, la existencia de tecnologías poco desarrolladas, la variedad de destinatarios y de las dificultades añadidas del contexto neoliberal que potencia valores como el individualismo. El centro educativo que aprende debe ser consciente del contexto en el que está. ¿Qué misión tiene como institución social y como organización? ¿Y a qué intereses sirve directa o indirectamente? Pero avanzar en esta línea exige cambios externos e internos coherentes con cambios culturales. Estos cambios son los que plantea desde una perspectiva direccional. Si entendemos que las instituciones educativas tienen sentido en la medida que tienen objetivos sociales, asumiremos la necesidad de ser organizaciones de comportamiento ético.